La noche soñé que era libre y tenía alas para volar Desde arriba, distinguido mundo diferente Uno de gente trabajadora y soñadora Y otro de gente en la esquina y empequeñecida Hay muchos que saben pelear Pero hay otros que tienen que morir Tú no tienes idea Del sacrificio que yo he hecho por ti Para mí, aquí termina mi vida Empieza mi sobrevivir Yo lo único que quiero Es que cuando yo te falte Cuando te quedes sobra Sin nada Sin nadie Aquí está todo bajo control Más de lo que usted se imagina Yo solo quiero que usted sepa Que yo no soy su enemigo Lo sé, señor Gabelli Yo no tengo enemigos vivos Entonces me dije que se trataba de dos mundos distintos En el mismo mundo Bienvenidos Les brindaremos la oportunidad De reciclar sus sueños Yo creo que todo el mundo está de acuerdo Y creo que la película realmente Increíblemente buena Mucha película Ahorita se me olvidó Me hiciera una persona Muy importante para la producción Su hijo está aquí visitándonos Es el maestro Claudio Ochea Que fue la persona encargada de la fotografía De la película Claudio Ochea es Bueno, realmente Yo la vi por la primera vez Y me quedé impresionada Con todo Con la calidad Con el guión En todo el sentido De verdad Es admirable Muchísimas gracias No se enorgullece De verdad que sí Muchas gracias Antes de pasarles La pregunta al público Yo quiero aprovecharme De un gran beneficio Que yo tuve hoy Conversando con ellos Y preguntándoles Cómo incursionaron en el cine Cómo empezó su carrera Y realmente salieron Unas historias Sumamente interesantes Entonces pensé Que la mejor manera De iniciar esta conversación Es preguntarle Que nos cuenten ahora A todos Lo que me comentaron un poco Cómo empezó su carrera Y creo que esto Va a ser también Muy motivador Muy inspiracional Para todos los Que les interesa En cine Así que vamos a empezar Con Marcel Bueno Sucede Que alrededor De hace como 10 años Yo soy ingeniero Industrial Fue la primera carrera Que estudié En la universidad Y hace 10 años Yo tuve la oportunidad De fundar una compañía De zona franca Que me estaba yendo Súper bien Trabajábamos En ese pantalón Con Levi's Todo el tipo de cosas Dockers O sea legales No planificados Con Chacal Como con Levi's San Francisco Entonces Pero por un cambio De paradigma Que hubo a nivel mundial La fábrica mía Se fue a pique Se quebró Y yo me vi Con 30 años Y sin Sin perspectiva de futuro Básicamente Porque Verdad Me había perdido todo Entonces me vi ahí Y decidí Bueno Yo voy a Yo voy a hacer Lo que me guste A mi me gustan las películas Yo voy a tratar de ser A filmmaker Como dicen ustedes Y específicamente Quillonista Todo el mundo Me desanimó Porque imagínate Que mi mamá Se preocupó por vivir Todo el mundo La familia ¿Qué tú viviste Amor y de hambre? Bueno Tenía razón Para hacer mucha hambre Aunque no se note Pero Pero Empecé a entrenarme lentamente Fui a Cuba En la escuela De San Antonio de los Baños Hice un curso De un taller de guión Después seguí Estudiando guión De podía Y en la República Dominicana Comprando libros Seminario Etcétera Finalmente fui a Funglode Donde Irving Vincent No sé quién lo conoce Aquí Da un curso Todos los veranos De filmación Lea el papá De Vinicio Y todo Tiene como 10 años Dando un curso Allá Todos los veranos De general De Filmmaking Yo lo tomé Y a través de él Conocí a Juan Como pasante El director De De Y empezamos a hablar Le gustó La forma mía De De Llevar las historias Y eso Y me contrató Para que corrigiera su guión Y acabamos Escribiéndolo completamente La 90 páginas Que tiene el guión Y Y nada Particularmente yo En ese tiempo Me volví productor Y trabajó en comercial Y todo tipo de cosas En la República Dominicana Y me iba bien O sea que Mi mamá se equivocó Estuvo éxito Y como Y qué bueno Que cerró la empresa De San Juan Y al final Que vuelve Que cerró la empresa De San Juan Porque soy sumamente feliz Así que cualquier crisis Se puede convertir En un gran éxito Licha por favor Hoy tenemos un poco No hay mucho que contar No yo Yo solía ser Agente De una compañía En Santo Domingo Estudié Leyes En Santo Domingo Y me gradué Y ejercí Por cuatro años Derecho En Santo Domingo Porque En aquella época No había realmente Escuela de Drama O actuación En Estados Unidos En Santo Domingo Por lo tanto El Líder Derecho Porque era lo más cercano Que había A actuación Tuve la oportunidad De actuar En varios tribunales Del país Incluyendo En Santiago En Puerto Plata En Santo Domingo En Santo Domingo Los jueces Siempre O sea Yo nunca he perdido Dependiendo ¿De qué lado? Te lo juro Nunca he perdido clase Yo creo que fue Por la actuación Más que por la legalidad Pero bueno Nunca pensé Que iba a tener La oportunidad De hacer esta carrera Pero siempre quise Siempre desde niño Estuvo en mi alma El deseo De dedicarme a esto Y entonces Llego un momento Cuando tenía Veinticuco de años Que las circunstancias Cambiaron Y entonces Había la oportunidad De mudarme a Nueva York Y comenzar A estudiar Actuación aquí Y dedicarme a eso Porque hace dieciséis años Me mudé A Manhattan En el noventa y ocho Y desde esa época He estado haciendo Cortos Y películas largas Y teatro Aquí en Manhattan Gracias Gracias ¿Quién se llegó hoy? De Los Ángeles ¿Verdad? Sí Bueno Gracias por Por venir Gracias a ustedes Bueno Yo Yo tenía cinco años ¿Pero la verdad? Sí Yo tenía cinco años Y yo no hablo inglés Vivo en la República Y recuerdo que yo estaba Viendo The Waterfront Con mi papá y mi mamá En lo cual En la escena La famosa escena Le cae el guante Cuando se le cae el guante La muchacha Que más o menos lo recoge Y se lo trata de poner Y yo me di cuenta En ese momento Que él hizo eso Porque él no quería Que ella se fuera Y yo me volteaba Atrás de mis padres Y le dije Yo voy a hacer Lo que él hace Actor Claro El papá y mi mamá Me dijeron Uff Pero En mi adolescencia Yo Le cogí miedo Yo fui a ver Una obra de teatro Muy mala Y dije Ay no Esto no es Perdón Cuando entré a la universidad Yo cambié de profesión Cuatro veces Empecé En terapia física Antes de que Tenía el primer semestre Me traje No sé Que yo tenía en la cabeza Y dije No entonces Yo voy a ser doctor Duré como tres semanas Me retiré Después Administración de empresa Y terminé el mercadeo Nunca terminé Un solo semestre En la universidad Y ya Cuando por fin Le di a mi papá Y a mi mamá Que yo lo que quería Es ser actor Que siempre quería ser eso Papi me dijo A mí por fin Tú me dices algo Que yo siempre supe Y el dinero Que yo hubiera ahorrado Contigo Este Larga historia Alfonso Rodríguez Me dio mi primera oportunidad En una gran serie dominicana En la cual Fue Frank Peroso Y a mí Y Voy a decir esta historia Porque Yo nunca había actuado En mi vida Y yo recuerdo Que el primer día De rodaje Yo hago Una escena De tres páginas La tira La primera toma Y la tira Y la tira Hable 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 Y dice Alfonso Al final Corte Muy buen trabajo Ahora respiro Tu maldita Porque no respiré Yo tenía tanto miedo Pero eso dicho Continué trabajando Y preparándome Duré dos años Trabajando En la República Dominicana Haciendo Nuestro loco Y Ciudad Nueva Vine para acá Para Nueva York Y después Me fui para Los Ángeles Con 1.200 dólares Y un sueño Sin conocer Absolutamente a nadie En lo cual Yo Me compro Motores Pero 800 Obviamente Alquilo Un piso De un estudio Literalmente El piso De un estudio De una esquina Donde un Rockweiler Pasaba por encima Por 300 dólares Y me quedaban 200 dólares En el primer mes Que estuve en Los Ángeles Ya tuve a gente Porque literalmente Hice lo que no Lo que no se debe Yo busqué un listado De los agentes Que eran de Nueva York Que recientemente Se llamaba a Los Ángeles Y yo fui a su oficina Cuando vi a una señora mayor Que estaba en la recepción Que bajó la cabeza Yo me le maté Me descubrí al lado De ella corriendo Literalmente Había la oficina De Bob Waters Y dije Mi nombre es Enquimadera Yo sé que así Me hacen todas las cosas Yo soy actor De Nueva York Y este es mi Mi currículo Y de amor Al otro día Me llamó Y me primó La razón por la que digo Es Si alguno Que está ahí En el público Que quiere ser actor Lo que sea En este mundo Háganlo Todos los no Que me han dado A mí Es sí Gracias a Dios Tengo una carrera Una bella familia Y me siento completo Y es siempre Cuando todo el mundo Que te acuerde Quiera ser actor Actriz Sin hasta Lo que sea En este mundo Háganlo Porque cada no Es un sí Gracias Gracias Yo no quiero poder Sin decir que Gente que hace Uno de mis personajes Favoritos En Wits Yo no sé ¿Se acuerdan de él? Él es Ignacio ¿Alguien vio Wits? ¿Nadie lo vio? ¿Tú viste Wits? ¿Y lo conoces? Claro ¿El gimnasio? El gimnasio Ok Pero se olvidó Es esa parte Tuvo una serie Showtime Muchísimas cosas Pero bueno Adelante Déjame solo hacer Una breve pregunta Que ellos me dijeron Realmente Sus historias Son tan inspiradoras Son personas Tan positivas Talentos Tan grandes Yo quiero saber ¿Cómo se siente Uno interpretando Unos personajes Tan malos 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 No lo sé ¿Cómo lo logren? Y también Primero que nada Es no juzgar El personaje Yo Cada vez que En mi carrera He hecho muchos personajes De villanos Y primero que nada Es nunca Nunca los juzgo Porque en su mundo Él no está haciendo Nada malo Entonces No sé quién es él Obviamente Es No puede ser Lo más diferente Que sea yo Como persona Pero primero que nada Es no juzgar Al personaje Por razón X es como es Y creerlo Y siempre ser una parte De Enki En cada personaje Que yo hago Cualquier actor Del mundo Hay algo lineal Que es su persona Y nosotros Le agregamos Los matices Y construimos un personaje Pero primero que nada Para ser un villano Es no juzgarlo No Eso es La clave es eso Por eso pensé Que no había que decir Más nada La clave es No No juzgar al personaje Entre que nada Crear Todos los diferentes Crear la historia Del personaje Cuando uno crea La historia del personaje Pues obviamente Tú te sientes Como que Tú has sido esa persona Que ha crecido con el personaje Por lo tanto Como decía Enki Se hace prácticamente Imposible Ya después que tú has hecho El trabajo Se hace imposible Juzgar al personaje Porque tú eres el personaje Básicamente La última Para mí En mi proceso La última etapa Que me libera De cualquier tipo de duda Haciendo un personaje Que se divorcia 100% de quien yo soy O 70% de quien yo soy Es que Es No ser Egoísta Y cuando digo eso Me refiero a no ser egoísta Con el personaje Es decir Este personaje Se ha escrito En una obra de teatro O en una película O en un guión de una película Y Y básicamente El único tiempo Que ese personaje Va a tener para vivir Es cuando yo lo estoy interpretando Entonces Yo trato De En esa última etapa Cuando ya vamos a trabajar De completamente Desconectarme de mí Y permitir Como que el personaje Sea un vestuario En el que yo me entro Y Sin darme cuenta Liche Se quedó atrás Y este personaje Pues tiene la oportunidad De vivir Gracias Mi pregunta es En el aspecto De la cinematografía Siempre cuando hay películas Siempre hay una escena De la familia La cena La comida Aquí no se vio Nada de eso No se vio Otro personaje Incorporado O ese momento De De compartir Me 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 Bueno Si tiene Esa escena De Lo que es que Cuando Estamos Escribiendo La película Tratamos De Siempre se hace Eso Como para Crear Cierta Intimidad Como conocer Un poquito La otra Parte Del personaje Que no es Cuando está On Vamos a decir Como Por ejemplo Digamos El personaje De Agua Santa Que es Un asesino Lo vemos Después Con usted En su casa Con su familia Y eso Si Vimos Que el tipo Estaba Es humano Y se ve Otra lista Del personaje Los personajes De nosotros Son un poco Lineales En ese sentido Pero si Tiene dos reuniones Tiene dos reuniones Con ella Cuando está La mamá Liche Y Cecilia García Que están hablando Y tuvo una relación Que no sirve Que es lo que Quiere mostrar Un mundo De ella Destruido Y Y tú Tienes las otras Relaciones con la mamá Y un poquito Al principio Con la hija Con la amiga Cuando van a la universidad Ese tipo de cosas Ahí trata de venir Un poquito La inocencia De ella La primera parte Del guión Cuando vemos Como aquella Una niña inocente Que cree que va a progresar Que va a la universidad Y al final La vida Veo unos giros Y ella misma Al ser manipulada Por la madre Como que Cede Y después Se entrega a su lucha Y trata de Por eso No le dica vida Pero si se usa mucho Como tú dices Bien rápido Nada más Muy buena pregunta Gracias Yo creo Yo no sé si usted Lo hicieron Inconscientemente O conscientemente Pero también El mundo Que se creó Para que Estos personajes Pudieran vivir Era un mundo Primero Estamos en el futuro Y segundo Es un mundo Que ya ha pasado Por un proceso De filtración moral Filtración sociológica Que eventualmente Destruye a la familia Entonces yo Yo creo que En parte Ese tono Tan Como te digo Penumbre Esa penumbre De ambiente En la película Es tipo La película George Orwell 1984 Which is You don't see that either You don't see family O sea tú no ves la familia Porque Porque ya la familia Realmente ha pasado Segundo plano Y penosamente En la actualidad Por lo menos Aquí en nuestro querido Estados Unidos Vemos como la familia Ha sufrido mucho Tanto así que El índice de divorcio De un 70% O sea que realmente Por eso fue que yo nunca Les hice esa pregunta Porque yo Pensé Es lógico Si la sociedad Se ha ido Descomponiendo Pues obviamente También la familia Se descompone Gracias ¿Pregunta? Sí, tenemos Por favor Según usted En la película Se da a demostrar La situación oculta Que se vive En la realidad Por ejemplo En el sentido De la cárcel Cuando hiciste La película Estaba pensando En la situación Actual Real Que vive Nuestro país Actualmente Sí Mira Mira la película A pesar de que nosotros No queríamos ponernos Demasiado político Al final Si no pusimos político Porque Juan Pasanta El nieto Es sobrino De Juan Bosch Y mi mamá También en familia Está metida en política Al final No salió Pero por ejemplo Si tú te pones A ver Supuestamente La gente Está debida Por sectores Que es Como vive La sociedad Actualmente O sea Tú Lo que pasa Es que las barreras Son invisibles Y tú no te das cuenta Pero por ejemplo Yo soy rico Y a pesar de que No hay ninguna pared Física Que evite que tú Vaya a un sitio Donde yo vivo A mi mundo No, yo no soy rico Yo soy criptora Es un ejemplo Sí Digamos que yo soy rico Rico en palabras Gracias A todos Bueno En fin La cuestión Que hay una barrera Invisible Hay una barrera De precio Que no te deja De verte el agua Donde yo me la veo Y hay una barrera De que nosotros No vivimos En los mismos sectores Esa segregación Existe Lo que pasa Es que es invisible Entonces nosotros Quisimos jugando Un poquito con eso Y ya darle definición Eso fue lo que Pero sí Obviamente sí Es una crítica Al sistema Actual Que nosotros tenemos Como sociedad No tanto el gobierno Porque la parte del gobierno Es más enfocada En Trujillo Y ese tipo de cosas Claro Modernizada Es una compañía Es una serie de cosas Pero Pero sí Tú tienes razón Eso lo decimos Sí Por favor Primero Una continuación Y la segunda pregunta es ¿Le interesa crear Este universo Que crearon ¿Le interesa Que tenga Otras historias Dentro de estos Por el momento No tenemos Porque Hay muchas historias Que contar Tú sabes Y En el país Y Y no sé Creo que ahí terminó No le va como Continuidad El universo está interesante Si te lo falas De la ciencia ficción Pues Te puede gustar Tú pones Que me está ahí Que leí corto Y una serie de cosas De situaciones En otro sector Y una serie de cosas Se caerán Por duración De la película ¿Entiendes? Pero No No hay Para tu primera pregunta No hay No hay No hay Pero en el guión Habían Al final decía Lo que han pasado A cada uno ¿No te acuerdo? Sí En el guión original Había En el caso de Graveli Es que Graveli Se escapa a Barcelona Sí Ajá Y en el año 80 Oye Eso es que Eso no va a poder Sí Dile a la gente tuya Que pegue la llamada Que eso viene Pero No 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 Es mi pasión De los zombies Pero a mi Si se hace Como te dice Pero si Si se hace La segunda parte Que otros personajes Como hacen ahora mismo En En Toda esta hora Con Jennifer Con Jennifer Con Jennifer Con Jennifer ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Hunger Games ¿Qué es tu? Hunger Games Los históricos Así Fueran chulos Pero no creo que Ya Y lamentablemente Todavía no estamos Preparados Para Para ese Si La gente Apoyó Pero no No tanto Como nosotros Pensamos Es que es un género De película Muy diferente Al que se Normalmente Se ve en San 2000 Si La película Tuve ese problema Y también Que no Eso mismo Lo que tú dices No es un género La gente Mucho va Al cine El cine Va a ir creciendo Y la gente Con él Pienso yo Cuando se le vaya Dando mejores opciones Bueno De parte de ustedes Fue bastante valiente Salir con este género Decir Esto es algo Que también Quería preguntarles ¿Cómo Este proceso De decisión De realmente Salir con esto? Si Lo pensamos mucho Se pensó mucho Porque era un riesgo Económico Muy grande Pero Juan Tenía un background En República Dominicana Que no podía hacer Con una película Que fuera No por platicar A nuestro compañero Pero una cosa De un tipo Ahí corriendo De una playa Y una situación Jocosa Sin mucha vaina Entonces Cosito Una película de Cosito Porque por ejemplo No puedo dar Pero quien enseñó Juan No te mande El guión Francis Ford Coppola El señor Juan Guión Para que tú sepas Él tiene un background Fuertísimo en estudio El maestro No es un clavo Tampoco No es una película Que no fuera seria Independientemente Si lo logramos o no Nuestra intención Siempre fue Hacer cine Y la película Independientemente De a ti te gusta O no Tú tienes que reconocer O sea Todo el que la vea Que es un esfuerzo Tanto de los actores Del crew De hacer una película Buena Porque ahí no se Ahí no se Economizó dinero En cuanto a Lo que estaba probado En el boya O sea Se gastó todo Y colonizamos Con profesionales De Hollywood De Los Ángeles Y todo Y bien Lo que se ve también Es un buen trabajo De equipo Realmente Muy armonizado Todo está Al mismo nivel La escenografía El vestuario La actuación La edición Fantástica El guión Esto Yo lo encuentro Muy difícil De lograr Sobre todo Cuando uno hace Por primera vez Una película De ciencia ficción En la República Dominicana Creo Que la primera O hay alguna Es la primera Es la primera Es la primera Ciencia ficción Que era otro Reto Nosotros pensábamos Originalmente Hacer una película En un futuro cercano No diría en el 2031 Pero la gente Los productores Vamos a hacer en el futuro Vamos a hacer unos años Pero realmente Queríamos hacer Y se desarrolló Como que era Es casi Es casi Un presente Alterno ¿Me entienden? Es casi un Estamos en este tiempo Pero el mundo No es igual El mundo Es como si Las corporaciones Hubieran tomado Control de todo Which they did Pero entienden ¿Cómo? No, no, no No, absoluto No, no Eso no existe La verdad No No Eso Quiero darle También Al director De arte Que es un trabajo Brutal Al diseñador De producción Mejor dicho Que es el diseñador Rato y Mercado No sé si tiene Alguien aquí Para que no me mate Él es un Director Y un gran Y un gran diseñador ¿Cómo es que no? ¿Es dominicano? Él es puertorriqueño No, puertorriqueño Puertorriqueño Pero no se considera Dominicano Porque Ha trabajado mucho En la educa local allá Tenemos otra pregunta Sí, señor Aquí en el mes Una pregunta Un poco técnica Yo me di cuenta Que los personajes No tenían Lo que se llama Un leitmotiv Musicalmente No sé si fue Intencional O Como que tenía Un formato Dentro de un film Sí, yo entiendo Un formato Como de filmar De televisión No Nosotros no No tenemos Un formato De televisión En el absoluto Pero no Teníamos No lo hicimos Leitmotiv Aunque sí Lo buscamos Para ser honestos Nos pusimos Con los directores La persona Que nos consiguió Toda la música Y eso Y fue una decisión Básicamente Al final De producción Económica Pero sí La buscamos Y tratamos Mucho Con Con directores De prestigio En la República Dominicana Pero para ser honestos No lo logramos No lo buscamos No lo ejecutamos Sí, encontramos Pero no nos gustaban No lo buscamos Sí Sí, por favor Una pregunta Allí atrás Y después La señorita El 95% Fue Santo Domingo Los túneles ¿Dónde son? Yo misma me quedé Esos túneles El túnel ese Camino Después de Boca Chica Una planta eléctrica Nosotros Hacemos comerciales Y Juan tiene muchos años Allá Haciendo videos Haciendo locaciones Y iba guardando Y esto sirve Este locas Y esto sirve Este túnel No lo ha visto nadie Y así fue guardando Inclusive no podía Tener fotos De producción Porque teníamos miedo De que personas Dieran El foto en Facebook Y hicieran comerciales Antes que salieran Las películas En el sitio Pero mucho ¿Cuánto tiempo Tú vives aquí? ¿Cuánto tiempo Tú vives aquí? ¿Qué es lo para allá? Dos años Bueno Muchas de esas cosas Tú las conoces Lo que pasa es que Cuando tú le buscas La composición adecuada Con el lente adecuado Pues tú la maquillas Muchas de esas cosas Son abajo del puente Muchas de esas escenas Son así Lo que pasa es que Cuando tú vayas ahora Tú las vas a reconocer Las cosas que tú vayas Dice Ahí fue que firmaron Estas cosas Inclusive no hay mucho Que ellos van a Que hizo un efecto especial Porque esa toma Del malecón Cuando tú sabes Por la feria Eso es La feria Pero tú ves Los edificios Que están Con el humo Y la cosa Que es un trabajo Muy bueno Y ahí quedan Entrando Naturalmente De nuevo Al maestro Che Y a Juan Que lograron La Que Uno de nuestros Uno de nuestros Eh Nuestras metas Era lograr Un santo domingo Que fuera Que fuera extraño Pero a la vez Es reconocible Tal vez contigo No lo logré Pero por ejemplo Esa es la del Códia En el que tú El que ha visto Reconoce la callecita Del Códia Y el Ropeola Este tipo de cosas Pero todos los otros Están tratando de hacer Un mundo cambiado Tú sabes Y por eso Tal vez No la conociste Pero sí Todo eso es cinematografía O sea Composición y lente La plantación De palma africana Es camino De palma africana Sí Esa yo la conozco No, no, no Es en el interior Antes Pero La carretera nueva Cerca del Río Plano Sí Se llama Yo creo que es el camino Para Punta Cana Sí Es la fábrica Es la fábrica Para un libro Que hemos hecho Que de hecho Está ahí expuesto De nuevas perspectivas Y es muy gracioso Porque uno se lo enseña A la gente Y cree que es otro país Porque es una plantación Enorme De palma africana De aceites Vamos a la quina Sí Ok Ok You guys got distribution yet? They're working on it We're working on it We have some People working In Europe It's called Boobie House And we're trying To sell the movie But it's kind of Difficult You know Because It's a Spanish Language film And There's no Watch market For it To be honest With you Netflix What? I'm trying Netflix 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 Is going to be Like a last option Because it's not Very Profitable Profitable You know But eventually You will see it there Eventually You will see it there Next One more question Yeah It's like an anti-political Theme movie Do you think that Your government Would be against This kind of movie That you just did? No Because we They're governing Take him away No I'm joking What was your name sir? This guy comes here Trying to To vote me on the spot No No I don't understand I'm joking Yes Actually We were Very concerned That this was He was going to be Taken as a A critic How do you say that? An attack At the government At the current government You know And Especially Since me and Juan Come from Opposite Side The opposition To the government That was there At that time But I'm also A collaborator With Fuglode And all that And they knew That I want to do that You know what I'm saying But It's a critic Against all governments I think You know Because it's the same story You know Powerful people Oppressing The poor It's an universal story You know It could be applied To any country Even this one I know But I mean You know See look at your history You have a winning Winning No We didn't go that way It wasn't taken that way We didn't have any problems We didn't have any issues With it None whatsoever No And even more Look man After the internet Freedom of speech Is almost unstoppable So It doesn't matter What they do I mean They couldn't Block anything Like this But that said That said We never had any problems Yeah But I just want to say That the movie Was screened For the opening night Of the Global Film Festival In the Middle of the Republic Which is organized By the Foundation Which is presided By President Leónio Fernández You know So He didn't have any objection He was sitting In the first row Watching the movie We thank him By putting the logo In the opening of the movie You don't even see it At the beginning of the movie And also He kind of Embraced the movie Because Leónio was a Critic of Attack of Government Back when he was You know How can I say An open cover student You know With And all that He was very much Left wing Yeah Exactly So No let me Let me go here First Yeah It's actually Along the same lines I'm very A creator of international Films In the movie Even though it's based On an adaptation Of the Dominican story I think the pie Applies to any country Anything thrown From the social Cap of India To anywhere In Latin America I'm very proud Of the word They guys have put Together Because I think People open doors For other people From other countries To look at Dominican films In a different light And with that I was wondering About distribution To Latin American Country They're working on it Trust me We obviously Want this film To be seen Around the world And there's a team Of working really Really hard To make it happen So hopefully We'll have a distribution Really really soon And now Is there anything That all of us Users and viewers Can do In social media To help you Hey social media Rules the world now Yeah So that's That's just If you have a Facebook page Or You can just Pick up the link From YouTube Of the trailer And just Blaster There's a page There's a fan page For Biodegalable That's awesome But yes That'll be That'll be Pretty awesome Please Yeah You want That's the gentleman In the back Yes the lady Okay Prometo ser rápido Con la pregunta Felicidades por Tremendo el proyecto Que la disfrute todo Y mi pregunta es Cuanto tiempo le duró En hacer el proyecto Desde el principio Hasta el fin Y que fue lo más difícil Okay About New York We have No, no In reality In reality If you look at We wrote I wrote the script With one Like four years Before production Began Because Back then The conditions Were not ready To make a movie This big In the Dominican Republic The Dominican film Law ¿Qué es el inglés? Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hollywood Sí Oye En fin La ley No lo habían creado Todavía No lo habían pasado Estaban esperando Que la pasaran Por casualidad Nos lo encontramos Caminando En la calle En el festival En Montacarra Y la pasamos Por el lado Y seguimos Y un tipo Se mandó corriendo Y nos montó Señores ¿Ustedes Estuvieron a abrir Face ahí? ¿Quién A abrir Face? Es el tipo Que financia Avatar Superman Toda cosa Y nosotros Naturalmente Lo devolvimos corriendo Hablar con él Entonces Que él no financiaba Películas por lo menos De 25 millones de dólares Por ejemplo Para ponerte A perspectiva Esta película Costó 1.5 Millones de dólares Y por ejemplo Fue colorizada En Mística Yo no sé Si tú sabes Lo que es Mística El sistema Avanzado Ahora mismo De colorización Trajimos un colorista De los ángeles Todo Se hizo un gran esfuerzo ¿Cuál fue tu pregunta Hermano? Me perdí Ah un año Un año Después Después Seguimos los fondos Un año Voy contigo Lo más difícil Realmente Fue El proceso De De filmación De filmación Porque La película Era muy ambiciosa Y no No se había hecho Una película Con tantas locaciones Tantas cosas Tantas explosiones Tantas que Fijo que Y eso fue La parte más difícil Después lo otro Después que se consiguió El dinero Naturalmente Fue lo más difícil Pero sí La filmación Diría yo A pesar de que Nuestros actores Colaboraron De manera increíble Y no son vivas Para nada Yo recibí el video En el año 2006 ¿Por qué? Del video Y la filmamos En el año 2012 Seis años Seis años después Ya tuve Me equivoqué yo Son más años El tiempo Vuela Como tú Haces lo que yo Quiero El tiempo Vuelo Próxima pregunta ¿Quién era? Sí Ah ya Vamos aquí Le pongo un texto La señorita Preguntó un portillo Ah ok Perfecto Bueno yo Trabajo Generalmente Me ponen a buscar Patrocinios Entonces les quería Felicitar Porque he visto Una cantidad De patrocinios Bastante grandes Para la República Dominicana Y más Con la ley de cine Que está muy poquita Que la han ganado Y les felicito La manera Que pusieron Los patrocinadores Porque realmente No se ven patrocinadores Nosotros respetamos Un poquito La audiencia Y no No pusimos Product placement Que se usa mucho En la República Dominicana El Product placement Está bien Se usa Hay que hacerlo Pero No No están a la cañona Entonces Toma ese salami Y nunca Dejen que comértelo Porque tú sabes Ese es el mejor salami Del mundo Yo entiendo Esa es la última cosa Nosotros lo hicimos Lo pusimos adelante Para salir de eso Y seguimos Pero felicito Porque realmente Si no hay un buen guión Y no hay No van a haber No gracias Si también No es lo que se merece Porque Obviamente Con respeto Claro 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 que sí Dígame hermano Cuando se tiene El guión De una película ¿Cómo se consigue Un fondo Para realizarlo? Es un trabajo Fuertísimo Y de uno Y mira Por ejemplo Depende mucho Quien tú eres Muchas personas Quieren Sueñen Porque cuando Yo metí A guionista Yo me senté En mi casa Oscuro Con la panismo Apagado Para sudar Y todo A pensar Cuál es el camino Que yo iba a seguir Porque yo sabía Que directamente Yo no iba a llegar ¿Entiendes? Hay un trabajo Que hay que hacerlo Al paso Chin a chin Chin a chin Entonces Si tú quieres ser O sea Digamos que yo soy un empresario ¿Por qué Si yo no te conozco Voy a poner 40 millones de pesos En tu mano Para tu primer fin? O sea ¿Por qué? Entonces Respeta mucho De quién tú eres De quién tú eres Y cuál es tu Tu background Para que la gente Tú le pichas Tu película Y el individuo Y los inversionistas Dicen Bueno Este muchacho Ha demostrado Que tiene talento Por los otros cortos Que ha hecho Y por su trabajo Ha demostrado Que es responsable Porque es otra cosa Que hay que demostrar Que es que tú Va a coger mi cuarto Lo va a matar Y no va a hacer nada Y ese tipo de cosas Son los handicaps Que las personas nuevas Cuando están entrando Cuando quieren buscar fondos Si tú eres un director Establecido Pues no es tan difícil Aunque siempre es difícil Conseguir fondos En el mundo entero Hacer cine es difícil En el mundo entero Conseguir fondos Pónganse a pensar Que Dólar de La de Matthew McGonig ¿Cómo se llama? La última Dio Brothers Club ¿Sabe cuánto consiguió El tipo de cosas Pero ¿Cuánto fue? ¿Cinco millones Consiguió? Le tomó diez años Hace Creo que eran casi veinte Él lo dijo En los Oscars Y veinte años Él estaba con el Y eso es Matthew McGonig Un tipo que era un taquillero Y tenía el leto Y no tenía todo el vestido Eso es él así Imagínate tú El trabajo que da Lo más difícil De hacer cine Es conseguir el dinero Y el dinero Exacto Porque para ver Como tú consigues el dinero Está comprobado Hace películas buenas Hace películas malas Pero conseguir los fondos Eso es lo más difícil Pero si tú tienes un consejo La preparación Tú tienes que ir preparado Hacer tu pitch Tu pitch corto Primero De treinta segundos Cuando tú agarras un tipo Exacto Rápido Para agarrar a una gente Le debes ver el pitch Cuando te den la oportunidad Soltársela Que sea intrigante Te voy a prepararte una carpeta Que explica Yo voy a firmar Y tengo Y los actores ayudan mucho Y tú tienes un actor famoso Bueno Con un henky madera Que tú Que tú digas Yo tengo henky Para este papel El tipo Eso le da más credibilidad Al proyecto Y te ayuda más Y más y más Y mientras más Preparado tú lo tengas Más confianza Vas a generar Bien el inversionista Para que te dé los fondos Para que te dé el sí Solo para complementar Un poco Lo que dijo Marcel Por ejemplo Nosotros en el Instituto Global De Multimedia En la Fundación Tenemos cursos De cómo escribir el guión De actuación De cómo hacer el vestuario Y después tenemos un curso De cómo buscar fondos O digamos Que es realmente un arte Como cualquier otra arte Y realmente se llama How to pitch How to pitch your movie Y te dan Lo que Marcel un poco Resumió En algunas palabras Pero son cursos Que duran varios días Para tener una idea Es todo un arte Por eso lo llaman Elevator pitch Es lo que tú puedes decir Mientras que El ascensor sube y baja O solo sube Dos preguntas más Tenemos el señor delante Y atrás Y entonces vamos a cerrar Y les invitamos a conversar Un poco A nivel informal Tomar fotos Mi pregunta es O sea Entendiendo su carrera En general Hoy en día Ya no están Como en el paso Como que Y hay muchos actores Por ejemplo Que han dicho Yo no quiero ser Tal y tal actor Dominicano Dominicano Yo quiero ser Tal y tal actor ¿Cuáles opinas Sobre eso? Primero que nada Yo soy dominicano Y siempre voy a ser dominicano Yo soy un actor Que soy dominicano Pero yo Me hablo Luis Hay mexicanos Que todavía vengan a mí Que no creen Que yo soy mexicano Y dicen Que tú no eres mexicano Y yo no Pablo Yo soy dominicano Yo soy actor Punto Pero soy dominicano Y siempre seré Un actor dominicano En el mundo Pues finche cabrón Pues ya creo que seas mexicano Oye pibes Pero por qué no venís para acá Realmente Aquí estamos Para representar El mundo entero Nosotros todos Estamos entrenados El que se entrena En esta carrera Tiene que estar dispuesto A hacer lo que sea I could probably Just sit here And give you a whole speech In irish accent And you'll probably Believe that I was From Ireland Black Irish At least O sea Se puede El asunto Es entrenarse Y coger el asunto En serio Y representar A quien tú tengas Que representar De cualquier nacionalidad Que sea Pero realmente Es tal como dijo Enki Ya en esta altura De los juegos No tiene por qué haber Barrera Y no tiene por qué haber Tipificación De personajes Que es algo Con lo que sufrimos Muchos nosotros De typecasting Porque eres latino Y no quieren ver Tienes que ver Tienes que ver Si es Es cuesta arriba Y molesta Pero lo que uno Tiene que hacer Es seguir trabajando Y conseguir un trabajito Aquí que sea Para un blanco O un trabajito Aquí que sea Para un europeo Para que de repente No sepan en donde tú eres Eso es lo ideal Porque lo ideal Es tu poder Tener la libertad De hacer cualquier tipo De interpretación Pero muy buena pregunta Muy buena pregunta Porque es You know Es el día a día De nosotros El struggle De nosotros Es lograr Que no solamente Nos quieren ver Para los papeles Latinos Aunque Yo me siento Muy orgulloso De ser latino Me siento muy orgulloso De tener ascendencia europea Pero me siento orgulloso Porque donde quiera Que va nuestra comunidad De cualquier país De latinoamerica Que sea Se destaca Tanto es así Que ahora mismo Somos el 30% De la población De los Estados Unidos Y realmente Movemos la economía De este país En muchas áreas Mucho más Que the caucasian population Or the black population You know Which I love them all But the truth is Nosotros somos un Ofajal Donde quiera que vamos Nos fajamos Y la última pregunta Pregunta el señor Allá atrás Yo quiero saber Que sera que si Era el mali Que acaba Que sera Que sera Que si Was the most difficult Para Para mi Me gusta Para mi Esa Gracias Para mi Es difícil ¿Cómo te digo? Es que Charly Vamos a decir ¿Cuál trae más trabajo? La de los golpes Yo digo yo Porque lo que pasa Que aparte de estar En el mundo De Agua Santa Están trabajando solo Entonces Tienen que cuidar Mucho A tu actor Porque si Porque si Yo agarro Una trompada Esa No De Guavina No 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 Pero Yo creo Que esa Esa fue La que me dio Un poco Mabrega Por Por todo Hacía un calor De coño No se veía Pero era eso Cuando dos escenas Así de acción O escenas de amor Son las escenas Más complicada Porque es un baile Es algo muy técnico Tiene que ser Lo fluido Que sea real Para mí O sea De que Las escenas En la fábrica De aceite Ahí ha sido Un bendito calor Y entonces No sentía Que te tenía Que acomodar El calzoncillo En el medio De la Entiendes Ese tipo De cosas Que en un segundito Te sacan Del personaje Porque tú Tienes que pensar En algo técnico Como tú decías Pero eso Mientenme tú Bueno señores ¿Algo más? No ya Perfecto Sí, muchísimas gracias Por haber venido Gracias a todos ustedes Gente y rico Nosotros Muchísimas gracias Un gran honor Compartir con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video